Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La apertura número 12 del torneo Apertura 2021 continúa este domingo 3 de octubre con un choque de gran intensidad entre Toluca y Querétaro. Los Diablos Rojos siguen teniendo el liderato del torneo a basalcance y el reto de este domingo parece no muy complicado para alcanzar su objetivo, dado el irregular paso de los Gallos del Querétaro por lo que muy pocos se atreven a ir en contra del local en este encuentro. Por su parte tras registrar un triunfo que lo sacó del fondo de la clasificación, el Querétaro desea que ese impulso se convierta en racha, por lo que apostarán todo por dar este golpe de autoridad que confirme su reacción. Con estos ingredientes el partido entre Toluca contra Querétaro correspondiente a la jornada número 12 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 3 de octubre en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será a través de la señal de tu DN y el canal de las estrellas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejarse like. ¡Suscríbete al canal!